¡Hoy es lunes y como todo buen lunes no pueden faltar sus noticias esplatoneras recolinas de la semana! Buenos días mis calamares de aguas purificadas, aquí una vez más del video, trayéndoles su resumen semanal con lo más fresquito del mundo esplatonero. Y empezamos con unas muy salmoneras sorpresas en donde Nintendo por fin revela quiénes son los que están detrás de aquella exótica y media macabra música que sueles escuchar durante tus partidas de Salmon Run. Cosa que si de por sí ya era macabra, ahora que ya sabes de dónde proviene no nos quita la menor duda de que este trío de pesadilliscos atunes digo salmones siempre están ahí observándote mientras eres masacrado. Ok no, pero aún así sean extraños o no, hay que aceptar que si son un trío muy talentoso y... espera que el interior de ese chelo no es un... ok mejor no digo nada. Nintendo nos comparte dos videos así como increíbles imágenes de lo que se vivió en la inauguración del Koshir que se llevó a cabo en el distrito Tokai, en donde como ya lo habíamos mostrado en el video anterior se vive un ambiente muy al estilo béisbolero pero lleno de fans esplatoneros apasionados por esta hermosa enfermedad llamada Splatoon, así es cosplays, arquitecturas, celebridades y mucho más es lo que nos esperan los próximos encuentros de este gran torneo pero antes de que te hagas un tiro por no tener estos eventos en nuestras tierras tenemos buenas noticias para los splatooneros de Europa ya que se dan los primeros detalles del Splatoon Euro Championship en donde los próximos meses se llevarán a cabo torneos oficiales en varias partes del continente incluyendo el país de nuestros hermanos hispanohablantes de España una gran noticia llena de esperanza el cual nos hace ver que nuestro querido Splatoon 2 va con todo el resto del mundo así que a festejar a audiencia europea y a preparar sus tintas que al parecer esto se pondrá muy interesante y como ya sabes la traición de los viernes llega una nueva arma y esta vez si es nueva arma o sea no un refrito del primer Splatoon con una presentación medio exótica tenemos a la tentabrela o para tintas maxi así es, esa arma que ya se nos había presentado en el anterior Nintendo Direct pues esta ya está disponible para que paragües y así ¿no? pues se trata de la típica escopeta de paraguas pero con la novedad de tener un escudo muchísimo más grande el cual está causando cierta incertidumbre durante los combates más que nada por la cantidad de paraguas rondado por todo el escenario pero bueno, está bien equipada con rastreadores y burbujas de amor por lo que ya veremos en un futuro cómo se desenvuelven nuestros squids con este tercer paraguas ya en la lista de armas de Splatoon 2 y a ti, ¿qué te pareció? te invitamos a dejar tus observaciones en la caja de comentarios y para finalizar, la noticia que nos costó creer por un rato y no precisamente por su grado de epicidad sino por... bueno, pues ya lo están viendo así es, nuevo Splatfest confirmado en Europa con una temática muy... eh... higiénica así es, pones el papel higiénico con la hoja de frente o pues... con la del otro lado ¿no? al parecer la creatividad fluye al por mayor dentro de las instalaciones de Nintendo así que sin más que decir eh... ¿de qué lado pones el papel higiénico? háznoslo saber con el hashtag no, ahí muere, no puedo hacer este hashtag pero en fin, parece que Perlita y Marina se lo están tomando muy personal como siempre aunque lo verdaderamente extraño de esto es que no es la primera vez que se habría contemplado si veamos la petición de un pequeño peón del primer Splatoon el cual hizo hace unos años ¿se habrán inspirado en él? sea cual sea la temática un festival es un festival así que hay que disfrutarlo como se debe para quienes son o tienen en cuenta en Europa hay que tomar en cuenta que este es el primer Splatfest independiente en Europa en lo que lleva Splatoon 2 por lo que probablemente veamos otro exclusivo para América y... ¡Oh my God! ¡Noticia de última hora! ¡Otro Splatfest confirmado en Japón! muy similar al último que vimos en Occidente con Vuelo e Invencibilidad ahora los Japos tendrán que decidirse entre otros dos poderes ¿qué es mejor? ¿Rapidez o Resistencia? por lo que eso quiere decir que solamente falta América por confirmar así que estaremos muy atentos y preparados en los próximos días que al parecer se avecinan grandes sorpresas si te gustó este tipo de videos te invito a darle like y suscribirte para más enfermedades Splatunerad quiero aprovechar para mandar un afectuoso saludo a... Yo soy Laz y te deseo un día WOMI fantástico